7, 8, 9 y ya ¡Aquí! Mira papá, porque tú has ido así corriendo Y esto no vale ¿Dónde está papá? 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 ¿Papá? Shhh, Alex Que ya me he encontrado Alex, que has hecho trampa, que eras algo No, me he encontrado Me he encontrado Me he encontrado No, me he концopro Yo me he encontrado Nos vemos